Muy amables saludando a todos los amigos del torneo de Cobas en San Eduardo Aquí estamos con la pecosa, la número 5, el balón Cosa que nos divierte, que la verdad pues compartimos con muchos amigos Los diferentes campos deportivos Pero hoy tengo un invitado especial a través de DSLDeportes.com Al mundialista, al profesor Rolando Serrano Que en el año de 1983 lo conocí cuando nos acompañó En una selección norte cuando estuvo Julián Martínez y el Burro González Mundialista, un placer saludarlo y compartir cámaras y micrófono ¿Cómo le va? Muy buenas Bueno, sí, aquí viviendo partidos Que más de uno aburrido viene a ver fútbol de veteranos Y le da tristeza porque ya viejo uno no puede jugar Y felicitar a todos los veteranos porque Cuando uno está haciendo física, a esa edad está viviendo Cuando uno deja de practicar el deporte y la física Se envejece, obviamente Y aquí estoy yo, de todas maneras yo soy un hombre ya con muchos años Y me gusta venir aquí a ver a los viejos jugadores Sí, mundialista, algo importante que usted lo acaba de reseñar Con 60 años, 62 hemos visto a William Centeno practicando fútbol todavía Este señor que caza las aves y que con ella se alimenta y dice Con los pajaritos me alimento y me da mucha energía Pues la verdad, mundialista, ¿qué experiencias y qué cosas importantes le deja el Cúcuta Deportivo y el fútbol colombiano? ¿Porque usted hizo parte de una selección colombiana? No, el fútbol nos ha dejado muchos recuerdos Y me ha dado sentido de ilusión de parte de los directivos del Cúcuta Que no han sido las personas que aprecien y respeten a aquellos que en una vez hicimos historia del fútbol colombiano En el caso del burro, ¿sabes? El micro de Santander De Tulio Niño, una cantidad de jugadores que No podemos ir al fútbol, tenemos que mendigar la boleta Yo no voy al fútbol, eso no es mendigar la boleta Nosotros nos merecemos porque fuimos figuras del norte y de Colombia Nosotros tenemos que entender que nosotros somos leyendas del fútbol Ahorita cuando hemos salido me he dado cuenta que a mí me aprecian mucho en Colombia En Cúcuta donde lo desconocen a nosotros totalmente Lamentablemente, profesor, esas son las situaciones que se manejan Yo tengo en mi mente lo que me habló el profesor Henry Vanegas Lamentablemente soy de Cúcuta y no me dan oportunidades Pero gracias a Dios se le abrió una puerta en el Cúcuta Deportivo Y esperamos, mire, que había varios expresiones del Cúcuta haciendo fila para pedir una boleta para ingresar al estadio Es triste y es lamentable, pero eso sucede, me imagino que solamente en Cúcuta Esperamos hablar con el presidente de Cúcuta, con Diego Mora Para que este tema se solucione para el beneficio de ustedes ¿Cómo están los demás viejas glores del Cúcuta, Deportivo, profesor? No, ahorita en estos momentos en Bogotá se está hablando de Inclusive hay un programa de adulto mayor Y la de mayor nos va a dar carne a todos los futbolistas Así que vamos a entrar a cualquier estadio de Colombia Yo creo que para este año tenemos, porque nosotros estamos metidos Ahí ya yo llevé la lista De los que pertenecieron a Colombia, está ya la de mayor Y ahí nos van a dar un carnet especial para ir a los partidos Yo había tocado un tema hace años con los compañeros míos de Acor Colombia De que las viejas glórias del Cúcuta Deportivo recibieron algún dividendo Al menos mensual, un detalle de reconocimiento Porque ustedes sudaron la camiseta Y en esa época, ¿era poco lo que ganaban, profesor? No, nosotros no, lo que aspira a uno en la vida es a... Yo le servía a la Liga del Norte de Santander, le servía al fútbol profesional Le servía a los equipos profesionales y no tengo ninguna... Pero yo no me quejo, tengo amigos, tengo verdadero Y en estos momentos, el programa ese que está haciendo el ministro Por intervención, el jefe, el presidente de la República Y el ministro de Trabajo, Gabriel Pardo Están tratando de darnos vida a aquellos que una vez Fuimos los partícipes, los principales, los pregoneros del fútbol colombiano Porque nosotros, los del Mundial de 62 Fuimos los iniciadores de fútbol a nivel mundial La primera vez y después duraron 30 años para volver a ir Sí, claro, a usted se hizo un reconocimiento el año pasado en la ciudad de Bucaramanga Que fue bueno, y que fue apoteósico Porque la verdad hubo un reconocimiento positivo y muy agradable Lamentablemente la situación del profesor Alejandro Sinisterra No un poquito delicado de salud Es triste, ¿no? El abandono que por parte de las entidades Y obviamente pues uno trata al máximo de ir inculcando y diciendo Miren, Rodolfo Grande, Yañez, enfermito, Rostinisterra, enfermito Eso es grave, eso es grave en el caso Porque uno, uno sea lo que sea Uno está, tiene familia, tiene hijos Tengo amigos que siempre han estado dobleales Me han servido a mí mucho Y me da tristeza en el caso del Alejandro Porque está ciego Y verdaderamente no se le ha hecho una cosa Verdadamente para colaborarle y ayudarle Porque ese fue una, es una gran persona Y fue un gran jugador Y fue uno de los iniciadores del Cúcuta Deportivo No se puede olvidar de eso Pero en el fútbol Así como está Sinisterra Hay mucha gente, amigo En Colombia hay muchos jugadores Que están botados en una cama desafortunadamente Y nadie les colabora Nadie les colabora ¿Qué significa para usted la pelota, Rolando? El balón, cuando usted marcó muchos goles y pasé goles Y trabajaba en el fútbol colombiano Selección Colombia y Cúcuta Deportivo ¿Qué significado tiene la Pecosa, la número 5? No, esto le dio vida a nosotros Con esto pasíamos mucha parte de Colombia Nos dio vida Tuvimos la oportunidad de visitar la camiseta de Colombia Y como anécdota Una vez íbamos para un suramericano Y jugábamos con Argentina Y llevábamos a los balones así Los llevaba yo y se los día Al arquero era El negro ¡Hombre! ¡Qué vaina! El arquero era un ¡Cener Mosquera! Y le di el balón Le dije agárrelo porque el contrarrestino No creo que lo agarre contrarrestino Y empezó a llorar Son anécdotas que le quedan No, no Se arrechó Hasta el entrenador era Gabriel Ochoa Se me calentó Uno echa las cosas Y para reírse, para disfrutarlo Pero lo tomaron en serio Así que este balón Me dio vida a mí Y pude pasear muchos lados Muchas gracias Profesor, muy amable Téngalo ahí en sus manos Para despedirnos a todos los amigos Mandémosle un mensaje De optimismo De fe De abundancia de salud Y también de bendiciones No, lo primordial La juventud de Colombia Del norte de Santander Lo que mata al deportista Es los vicios El trago Y la droga Eso es mortal Ahorita estamos viendo cosas Así que olvídense eso Sean disciplinados Sean estudiosos Y practiquen el fútbol Que es el mejor Para mí es el mejor deporte Que me ha gustado